¿Qué está pasando? Se va a relacionar con el colon transverso Se va a relacionar con su peso con el mesocolon transverso y a la vez también se va a relacionar con las asas intestinales ¿Son son el colon transverso? Mesocolon transverso Mesocolon transverso asas intestinales A este nivel también se va a encontrar una estructura que se denomina la raíz del mesenterio La raíz del mesenterio la raíz del mesenterio se va a relacionar con la tercera porción del dolor la raíz del mesenterio colon transverso y colon transverso y la raíz del mesenterio Superiormente en su extremo superior la tercera porción del dolor se relaciona con esto ¿Qué es esto? La cabezada del páncreas y el gancho o también se llama apófisis muciforme del páncreas Cabeza y gancho o apófisis muciforme del páncreas es parte sugera inferiormente en su borde inferior se va a relacionar con la misma estructura así superiores son cabeza y gancho y en su borde inferior se va a relacionar con la asa asas 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 posteriormente posteriormente en su cara posterior se relaciona con cabeza inferior a horda ven a cabeza inferior a horda y se va a relacionar con la fascia del músculo soas mayor fascia del músculo soas mayor a horda ven a cabeza inferior y fascia del músculo soas mayor y finalmente después de tener un trayecto horizontal el borde inferior va a tener un trayecto asciendente que llega desde la cuarta vértebra lumbar hasta más o menos la segunda vértebra lumbar asciende desde la cuarta vértebra lumbar hasta el fin de la segunda vértebra lumbar para las observaciones de la cuarta porción del borde inferior vamos a tener una cara anterior una posterior un borde medial y un borde lateral vamos a empezar con su antecara anterior en su cara anterior se va a relacionar con primero se va a relacionar a este nivel con el colon transverso vamos a dibujar nuevamente al colon colon transverso colon transverso mesocolo transverso y también con la raíz del mesenterio colon transverso mesocolo transverso y raíz del mesenterio también esta cuarta porción del nodeno también se llega a relacionar con parte del estómago también se llega a relacionar con parte del estómago en su cara anterior borde medial en su borde medial se va a relacionar con el gancho del páncreas se va a relacionar con el gancho del páncreas y con esta arteria con la aorta en el borde medial se relaciona con el gancho del páncreas y con la aorta con la aorta con el gancho del páncreas borde lateral el borde lateral de la cuarta porción del nodeno está en relación con el borde medial del riñón cuando este riñón se encuentra más abajo de su posición normal se relaciona este borde lateral con el borde medial del riñón entre el borde medial del riñón y el borde lateral del nodeno que vamos a dibujar así en este pequeño espacio se va a encontrar una estructura muy importante entre el borde lateral de la cuarta porción del nodeno y el borde medial del riñón se va a encontrar aquí lo que es el arco vascular de tres que ya habíamos nombrado arco vascular de tres este arco vascular de tres está formado por la arteria cólica superior izquierda y la vena mesentérica superior arco vascular entonces relaciona borde medial del riñón y el arco vascular del dedo y finalmente su cara posterior su cara posterior su cara posterior de la cuarta porción del nodeno se va a relacionar con la otra se va a relacionar directamente con la aorta su cara posterior se relaciona con la aorta ahora antes que nos olvidemos antes que nos paseemos en la cara posterior de la tercera porción del nodeno también se va a relacionar con el nacimiento de la arteria mesentérica inferior la cara posterior la cara posterior de la tercera porción del nodeno se relaciona con el nacimiento de la arteria mesentérica inferior plexo nervioso intermesentérico plexo nervioso intermesentérico el ok y Lana del plexo hipogáscaris superior fastana ex house repetimos nacimiento de la arteria mesentérica inferior plexo intermesentérico y ramas del plexo infogáscaris superior hipogás borders hipogáscaris superior Bien Arterias del moderno Las arterias del moderno Todas las arterias del moderno La relación anterior 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 Está con el colon transverso Y parte del estómago Caís del mes interno Las arterias Las arterias Ustedes ya las conocen Van a ser ramas de la arteria gastrodenal ¿Cuáles son esas? La arteria pancreática dodenal Súperoposterior Arteria pancreática dodenal Súperoposterior También va a haber la rama de la arteria Mesentérica inferior Que es la arteria Pancreática dodenal Inferior ¿Quiénes van a ser? Arteria pancreática dodenal Súperoposterior Arteria pancreática dodenal Súperoposterior Y la arteria pancreática dodenal Inferior Esas tres llamas Son las que van a irrigar el modelo Existen dos llamas más ¿Cuáles son las que van a irrigar el modelo? ¿Cuáles son las que van a irrigar el modelo? A ver ¿Cuáles son las que van a irrigar el modelo? Son son tres No hay cuatro Dos Doctor ¿Y la arteria pancreática magna? Sí, señor Esa es la arteria La arteria de la secuestión Ah, está en el dodenal Existen dos arterias Que no nos notan muy bien Al principio Cuando se ven arterias del modelo ¿Qué arterias son estas? Primero es la arteria Sub La arteria subpilórica Esta arteria subpilórica Es una arteria muy delgada Muy fina Que nace a veces De la arteria gastro-mental derecha O nace de la arteria pancreática dodenal Subpilórica Es una llama pequeña Subpilórica Que también va a irrigar al modelo Otra arteria La arteria supra Duodenal Duodenal Arteria subpilórica Es otra llama Que Javier no nos nombró Cuando hemos estudiado arterias Esta arteria subpilórica Es rama A veces De la gastro-duodenal O de la empática Son dos arterias Lo único novedoso En relación a lo que hemos visto Arterias Arteria pancreática dodenal Supero Anterior Arteria pancreática dodenal Subpilórica Posterior Arteria pancreática dodenal Inferior Arteria subpilórica Y la arteria subpilórica Y la arteria subpilórica Y la arteria subpilórica Las venas Esa arteria de las arterias Son lo mismo que las arterias Arteria subpilórica Arteria subpilórica Los lipálgicos Son dos cadenas limpáticas del modelo La cadena lipática pancreática dodenal superior Y la cadena lipática pancreática dodenal inferior Son dos cadenas limpáticas que pertenecen al modelo Los nervios Los nervios del modelo pancreática Se dice que la primera porción del modelo Se dice que la primera porción del modelo La primera porción del modelo está inervado Por el medio, bajo, izquierdo Medio, bajo, izquierdo La segunda porción del modelo Y la tercera porción del modelo Están inervados por el cambio Celiaco derecho Y está inervado por el plexo mesentérico superior Cambio celiaco derecho Y plexo mesentérico superior La cuarta porción del modelo La cuarta porción del modelo La última porción del modelo Va a estar inervado por El bajo derecho Y el cambio celiaco izquierdo El cambio celiaco izquierdo Es así la inervación que va a presentar el modelo Bien Bien Pasalo Carriz por cosa ... ¿Cuántas son sus penas? Bien Cien Ahí va Ya hemos visto la porción fija del intestino delgado Ahora vamos a ver la porción móvil de este intestino del calcio. La porción móvil va a ser el yeyuno y hilo, el yeyuno y hilo. Este yeyuno y hilo tiene una longitud de más o menos 6,5 metros, 6,5 metros. Este yeyuno y hilo tiene un diámetro en su comienzo, en su parte inicial, de 3 centímetros y en su parte final, la última parte del yeyuno y hilo, tiene un diámetro de más o menos 2 centímetros. Distituye, es más grueso al principio y más delgado al final. Este yeyuno y hilo se divide en dos partes, en dos porciones. De esta manera. Aquí va a estar el moderno y el nazi. Y aquí viene el intestino a Francia. Así va. Entonces, el yeyuno y hilo dice que tiene dos porciones. Una porción superior izquierda y una porción superior derecha. Dos porciones. La porción superior izquierda se denomina yeyuno. Y la porción inferior derecha se llama yeyuno y hilo. Sus dos porciones. Y el yeyuno y hilo. De dos a dos comienza el yeyuno y hilo. Comienza a nivel de la flexura modelo y hilo. Comienza a nivel de la flexura modelo y hilo. Y termina a nivel de la unión y hilo secar. La unión del hilo con el ciego. Comienza en la flexura modelo y hilo y hilo. Y termina en la unión hilo secar. Hilo secar. Bien. Vamos a ver sus relaciones del yeyuno y hilo. Las relaciones del yeyuno y hilo, pues no las vamos a ver asa por asa. Si no, se les incluya en conjunto. Todo en una parte superior. Pero antes que tomemos las relaciones del yeyuno y hilo, es bueno saber que este yeyuno y hilo tiene dos bordes. ¿Qué bordes va a ser este? La segunda. ¿Bordes y hilo y estén? Bordes y hilo. Más o menos de esta manera. Va a tener un borde libre en el cual está suelto. No se une, no se pega a ninguna estructura. Como dice su nombre, está libre. Y va a tener otro borde en el cual está unido por una prolongación. ¿Sí? ¿De lo que es esta estructura varila? Pásalo a la siguiente. Vean acá. Como las asas intestinales tienen un borde libre y otro borde aderente. Tienen que está pegada a esta estructura que tiene abundante con el hilo graso. Tienen dos bordes. Borde libre y un borde aderente. Tienen dos caras que no se los nombra como anterior, posterior, lateral, de diálogo. Solamente tienen dos caras. Una cara, una cara, que es la que estamos viendo. Y otra cara que se va a encontrar en la parte posterior. No tiene el nombre. No, es que varía la posición de las asas. Varía. Si estuvieran acá sería lateral medial. Si estuvieran acá, anterior, posterior, de aquí arriba, abajo. Para no cometer comentarios vanos. No tiene ninguno. La menstruación no tiene ninguno. Ahora, ya que hemos visto sus características principales en su conformación interna, ahora podemos ver sus relaciones. Para sus relaciones de las asas intestinales se va a relacionar superiormente, inferior, lado izquierdo, derecho, anterior y posteriormente. Superiormente, ¿con quién se va a relacionar con quien se va a relacionar con el transverso y con su respectivo mesocón? Inferiormente, las asas intestinales se van a relacionar con todas las estructuras intrapérmicas. Las asas intestinales se van a relacionar con las estructuras intrapérmicas. En el varón va a ser recto, se relaciona con el recto, se relaciona con la vejiga. En la mujer, aparte del recto y la vejiga, también se relaciona con él. Últero y con los ligamentos anchos del púltero, se relaciona con el recto, vejiga, últero y ligamentos anchos del púltero. Ligamentos anchos del púltero. En el varón va a relacionar con sus estados a la vejiga. Bien, aparte de relacionarse con todas las estructuras intrapérmicas, también se va a relacionar la alza intestinales con una parte del cono que se encuentra acá que tiene forma de S. Cono, ¿seguimos con el interior? Seguimos con el interior. Se relaciona con las estructuras intervérbicas y también se va a relacionar con el colon y el cuerpo. Vamos para la parte derecha. En su extremo derecho, ¿con quién se va a relacionar? ¿Qué es eso? No, una pregunta. En todo el examen, si va a preguntar sobre la relación inferior, puede poner en cuestión de veja, vejiga, o tener un ligamento ancho, o solo objeto de vejiga, o otro ligamento ancho, o no sé cuál. Ah, todo eso. Ah, ¿así te dice? ¿En el hombre? Sí. ¿En el lado derecho con quién se va a relacionar? ¿Qué es eso? Colón al semente, se relaciona con el colon al semente. Derecho. En el lado derecho se relaciona con el colon al semente. Derecho. Pon el anterior Carlos. ¿En el lado izquierdo con quién se relaciona bien? ¿Se va a relacionar con la pared abdominal? No hay. Se relaciona con la pared abdominal. En el lado derecho, no se confunda bien. Quiero que vean el mar. Lado derecho, colón al semente. Lado izquierdo, pared abdominal. Directamente se relaciona con la pared abdominal. ¿Cara anterior? ¿Y el colon descendente, doctor? ¿Dónde está? Ah, está atrás. La cara anterior. La cara anterior de las asas intestinales se relaciona con esto. ¿Qué es esta escritura? Omento mayor. El aumento mayor. El aumento mayor cubre a todas las asas intestinales. Se relaciona con el aumento mayor. Y también se va a relacionar con la pared abdominal anterior. Se relaciona aumento mayor y se relaciona con la pared abdominal anterior. Con las dos asas. Posteriormente, atrás. Vamos a ver con qué estructuras se relacionan las asas intestinales. Póndelo anterior. Atrás. 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 Ahí. Se va a relacionar con todos los órganos retropelitoniales. ¿Cuáles van a ser estos retros peritoniales? Ahí está. Bien. Si nosotros sacamos las asas intestinales, ¿qué vemos? ¿Con qué se relaciona? Miñones. Miñones. Muñones. Las asas intestinales. Sat corpo. Miñones. de los riñones, y se va a relacionar con parte del modelo. Entonces, ¿con quiénes se relacionan posteriormente las razas intestinales? Todos los órganos retroteritoriales. ¿Cuáles son? Riñones, razos rasionales, uretres y parte del modelo. También se va a relacionar con los grandes vasos. ¿Cuáles son los grandes vasos? Ahorta y vena cava interno. Pásalo a buscar. Nada más respecto a las razones. Configuración interna. Pásalo a buscar. En la configuración interna de Junio a Junio, va a ser muy similar a la configuración interna del modelo. ¿A qué me refiero? Pues va a haber rieguez semicirculares. ¿Qué más? Microproducidades. 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 Miren, miren, los grieguez semicirculares. Los grieguez semicirculares. ¿Aí, doctor, en los grieguez semicirculares puede ser con un nivel? Ahora, aparte de esta confundación interna, se dice que el Evangelio tiene una característica más, aparte del modelo, de lo que tenía el modelo. ¿Cuál es este sustituto? Que son los ríos limpáticos agregados, así se denomina, los ríos limpáticos agregados. ¿Qué quiere decir? Que estos ríos limpáticos se han unido, se han pegado unos con otros. Los ríos limpáticos agregados. También se les denomina placas de peña. También se les llama placas de peña. Entonces, hay nodos y infartos y nodos ríos de infartos agregados, o placas de peña. ¿Sí está claro? Vamos a ver ahora la estructura de la pared del Evangelio brillo. La pared del Evangelio brillo. La pared del Evangelio brillo va a tener la misma estructura que el resto del tracto gastrointestinal que el resto del tracto gastrointestinal. Va a haber una capa muscular que tiene dos capas de fibras musculares, una superficial, profunda circular. Va a tener una submucosa y va a tener una mucosa. Lo mismo. Eso lo va a hacer. Listo. Aquí nos vamos a ver. La próxima clase ya no es un nada lo que nos queda que entrar prácticamente a ciego color. Listo. Listo.